o ya vamos y me llegó aquí en man versus machine dale porque no me invitan al monopoli chino barata barato ya un este no ya no no ha sido en taiwan no era broma yo estoy jugando otra cosa apos la hueva de equipo la hueva de ahora por goy y la mentira y está cargando porque soy el verde yo no quería hacer el verde está mal ya que ser el golpes y porque tú eres amarillo por qué es porque yo soy propio o hong kong y madrid apuntas a el pen oye por qué siempre soy el último a huevo a huevo no quiero moverme mucho no ya tengo que pagar no haches que mal que mal amas de que ahora es mía es mi casa es mi casa es mía es mi casa no 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 tiene w estoy bien pende no le iba a dar a aceptar que que yo a a que no me voy me voy no porque estamos después de esa no hay no no pero puedes escapar pagándole al banco no 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 yo no tengo ni una casa que savage me está examinar por feo ya estamos poniendo problemas en directo viste el capaz te uy cu casa cara Tu maldita casa da tu cara Es el tarifa ¿Por qué me matean? ¿Qué? Porque eres Goy Me toco Dubai No Me hago una casuta No ¿Qué? Uy ¿Pero es gay? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Eso no! ¡No lo metí a tu casa! ¡A tu casa no! ¿Qué? Moteado y encerdecido Listo ¡Oh! ¿Qué? Me hago una casita ¡No! ¡Gaste mucho! Las Vegas ¿Qué harás allí? ¿Qué harás allí? ¿Qué harás allí? ¿Qué the matter with your yeeeeeeeeeee? No, ¿porqué le toca doble el lingo? ¡Contate! O ¿Qué? 老... ¿Qué? ¡Ay, Dios! Oh, Dios... y es el aumento uy no puta de que hoy para mí pero ya está ya volví a mí me explotó mi pc por este juego de nuevo mi empresa explotó aguanta que pedro me voy a mi casa no la verdad que dejo así viaja no se va no a tokyo viaja uf uf no es hasta tokyo tokyo está de inicio eres el niño no shit anime peeeh a mi casa te caeme 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 sí 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 ah mira creo que me puedo hacer otra casita no la verdad que solo me compro el terreno está todo carito está todo caro me compro el terreno no más no salpe puta ya tengo plata no o o o o o o t o o o o o o o o Ya debió contratar como bancarrota, como te va a caer cero, cero dolares Tranquilo alguien, va a caer, va a caer, va a caer alguien Tranquilidad Un 8, un 8, un 8, un 8 Link Por favor, un 8 Link Link Un 8, FLOCK Nooo, son FOOT ¿Qué? 8, FOOT ¡Y me pagan a mí! Sii A ver si te puedo pagar yo Casi, güey No caigas en... ¡No, Dios, la puta madre! Ah, uff, uff, vale la pena Oh Oh... Nooo ¡Ahhhh! ¡Ahhhh! ¡Te destruyo en Nueva York! ¡Te destruyo en Nueva York! ¡Ew! ¡Esa es doble! ¡Esa es rato, puta madre! Salpe Link, votos, al hack Oh, se compro... Se compro... Ahora es un hotel No, me tiene una iglesia ¿Qué pasa con aquí? ¿Dónde caíste? Salve, puto, ya no hay plata Ah, te recuperaste Mira, porque pasaste al inicio Y ganaste 300.000 Uy, un goy dijo Ya, toma, toma, te pago Para que te recuperes, toma, te pago Sí, gracias, al fin 280.000 Pero caí en Roma Salve, puto ¿Qué esto es? Ya, el bot Me tocó tarifa No cuenta con suficiente dinero, pute ¿Qué vendió? ¿Qué vendió? ¿Qué vendió? No sé ¡Chicago, creo que vio Chicago! ¡Noooo! ¿Qué te tocó? Mala suerte Si caigo en una caja Tengo que pagar el doble Dale, dos, 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 dos Un número dos, P Tranquilo Si uno no toca ¡Ah, es mío, uff! ¡Ah, es mío, uff! ¡Uff! 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 Lo predije Predije que querías en Berlín Lo predije 8 Bien, que ya es mío Bien, carajo Págale ¡Uff! Es mío A huevo ¡Noooo! ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! ¡Tiene la caja de alto! ¡Tiene la caja de alto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias, Sara! ¡Y un f***, pisos, shit! ¡Ah, me tengo otro tiro! ¡Ah! ¡Caigo en mi casa! ¡Caigo en mi f*** casa! ¡Y recupero money! ¡Caigo en mi f*** casa! ¡Like, kilo pa' que suba! ¡Eh! Dale un tres, un cuatro, un cuatro, un cuatro, P ¡NOOOOO! ¿Qué? ¡Uff! ¡Pff! ¡Ja, ja, ja! Uy, una islita Ah, eso vendió Vendió Nice, porque Nice era el El de Link Pum Oh, me van a pagar Oh, sí, baby, estamos ganando Y tú no querías jugar Ya que tuve que pagarle al banco Para salir, ya me voy a Londres Nos vimos No, no, mejor no Mejor no No, no voy a comprar nada Espero que caiga ahí en En Madrid O en Osaka Ok, buen inicio Ah, soy yo, ya No Oh, fucking piece of shit Lo estás haciendo al Link rico Ya tengo un millón Yo sé que estaba en cero, eh No Más a tu vida Ah, me voy a mi casa Me voy a mi casa Me voy a mi casita Pero la aumento Me voy a mi casa Oh, justo mi casita No, me voy a mi casa Lo predice Beijing Uff, man Uff, 200.000 por esa Caen Bien Bien Uff 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 Buen de solo Dale de K Oh, no No, no 4, 4, 4 4, 4 4 4 ¿Sabías que podías haber protegido Berlín o Las Vegas que son las más caras? No, porque este ya está chido y me lo pueden quitar. He invertido mucho en este así que... ¡Maldito piece of shit! ¡Pedazo de tela peruana! ¿O qué? Puta, eso es un insulto. Es un insulto para mí. ¡Por qué no te voy a pagar! ¡Te tengo que pagar! ¡No, no! ¡Ahorita tengo que pagar pesal! ¿De qué me sirve 25,000? ¿De qué me sirve 25,000? ¡No me sirve para nada! ¿Qué es el día? Asi, no sé, al favor sigue muteado. Ya los muteo. ¡No! ¡Un millón! ¡No! 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 Chicos, soy rico... ¡Túr... mundial! Uff... bien carajo ahora te vas a alojar en berlín un millon mira que rico nooo salpen bien no no bien un millon un millon no no me acabas de dar un millon no 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 Ya sárganse Nooo Ahora me la quedo Ahora es uno contra uno Oh no No Lindo cuenta con dinero Vendio otra casa Que vendio Ahora vendio Que vendio Otra casa Me voy contigo Y esa se la compro Toma Mi casita Sal Que sal Esa es mi casita Que te salga un 5 Vos no un 5 Y ya estas muerto Un 5 Un 5 Un 5 ¡Que hoy me tocas 6! No mames P Ya saben A Venecia Uff Y la compra Uff En Chicago ¿Va a comprar? No lo tienen No lo tienen O si Tienen iros en Uff 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 Nooo En Berlín Berlín Uff ¡Venta automática! ¡Venta automática! ¡Venta automática! Uff ¡Crash! ¡Me queda en casa! Ahora me toca tocar en Dubai, ¿Para qué compras eso? 25.000 a 1.000.000 25.000 28.000 29.000 ¡Tacé que ello, ven! ¡Tacé que ello! Avanzaguita nomás ¡Uy, uy, uy! ¡Págame! 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 ¡Es perfecto! ¡Me compro! ¡No! ¡Me compro! ¡No, no, no! ¡Me compro! ¡No, no, no, no! ¡Tú la compró! ¡No! ¡Ah, tienes una, dos, tres, cuatro breves! Caíste en la mía, valiste vergala ¡Uy! ¡Claro! ¡Uy! ¡Claro! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy! ¡Claro! ¡No cuesta con plata, puta! ¡Oh, vendió Madrid! ¡Vendió tu propiedad a la... ¡Pfff! 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 No, no podía hacer eso Sí, porque la que... La que se convirtió en... La tuya... Se convirtió... La tuya en suya En suya ¡Pfff! 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 Me encantan... Estas pinzas... ¡No! 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 Bueno, no es mucho... ¡No! ¡No! ¡Pfff! 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 Que toque un ceño... No! ¡Voy conmigo! ¿Qué toqué? ¡Pfff! ¡Ya oliste, verga! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Wey! ¡Toma haciendo rico en LinkBot! ¡Pfff! ¡Me voy a mi casa en la playa! ¡Pfff! Uff! ¡Pfff! ¡Pfff! ¡Pff! ¡Pfff! ¡Que cago! Lo compra, dios mio... El cuerto se acaba de desorar sola... Escapó de ahí, esponja. No, se la compró, se la compró, se la compró. ¡No! Me voy a mi casa, me voy a mi casa, me voy a mi casa. No, no lo veo en mi casa, miren. Sí, aumentanlo porque si cae alguien, cae ahí. ¡Oh, no, no! Tengo 2 millones, tengo 2 millones. Caen, caen, en mis casas valieron verga, todos cuestan más de 100. ¡Ay, tengo miedo! Menos mal, menos mal. Recuperé el millón. Cae en Milan, cae en Milan, cae en Milan, cae en Milan, cae en Milan. ¡Uy! ¡Uy! Cayó, cayó. ¡Uf, bien fino también! Adiós, adiós, adiós. ¡Noooo! ¿Dónde caíste? ¡Nooo! ¡Uf! La encima de la protegida, la que no puedo comprar. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Aaah! ¿Qué es la pongo? Ya, un millón con 4. Con 4. Te ha toco ¡No! ¡No, Berlín! ¡No! ¡F***, Link! ¿Qué hiciste yo? Link, te voy a banar Porque tu voz me quitó Mi mayor propiedad, la verdad Va a banar a Link No, no No lo hagas ¡Voy por! ¡Carajo! ¡Carajo! ¡No! ¡Ya, pues! ¡No! ¡Siento que está bien! ¡Cáe y nos saca! ¡Cáe y nos saca! ¡Ahí perdí tú! ¡Está mal! ¡Dame la gracias! ¡Gracias! ¿Por qué no? Tour Mundial A huevo No, no compres Tokio No compres Tokio Wey, o sea De todas las propiedades que tengo Tengo que caer en esa Mejor te la compro Ya, tómala wey Dame plata nomás Monopolio Oh, me hice tres seguidas Bien, concha subida Oh, what What Ah, es que le tocó Tour Mundial Ah, ok, el Tour, el Tour, el Tour Ah, sí No Ahora vas a cobrar el triple Baby Kai no saca nomás Kai no saca Oh Estoy cerca de tener Monopolio Eso quiere decir que si compras, que si compras Dubái, ganas Porque a mí me ha pasado Nada le conozco a estar ahí Porfa Quiero caer en mis dos únicas casas Bien Bien Dubái Ven mi casita en la playa No No La madre Te lo tenés merecido Te lo tenés merecido BitBank no hay que implementar Tari Lo menos que todo esto ya está protegido por mí Ya está, la verdad se yo Ah, voy a ser interesante la propiedad de Chile Me compro el terreno Ay, Link, pero ¿por qué te desconectaste en primer lugar? Tenía que comprar unos juguitos De nada Gracias De nada Uff Uff Dios mío Oh 10 de 10 Te la compro Te la compro Te la compro Se quedó sin nada Si cae en mi propiedad No Chinga tu madre Dime dinero, perros Uy ¿Estás conmigo? Chipper, chipper, chipper ¿Y quieres? ¿Aquí me invitas a tu casa? ¿Nosotros dos solos? Si ¿Aquí me invitas a tu casa? Cinco No ¿Y por qué no te hagas un seis? Quiero que le hagas un cinco ¡Niño! ¡Para madre chuno! Cha 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 Bueno, tampoco es el más caro Hay otros más caros que tengo por ahí ¡Y me traiga el traje de Chile! Ehhh ¡Niño! ¡Niño! Viste, te dije que iba a tener que vender algo Vendió a Roma Bien, concha subida ¿Por qué no vendió a Hamburgo? Vamos a dar más ¡Igúlpate! ¡Chipre! ¡No, en Hamburgo! ¡Fut! ¡Azar! ¡Qué guau! ¡Azar de humildo! ¡Ve directo a la isla perdida! La verdad es que no lo puedo ni pagar ¡Ay, fucking chuyo! ¡Escapa de la isla perdida! Lo que le falta, nada, no tiene el link ¡Escape fallido! ¡No me tocó igual! ¡Tamante! ¡Cállate, no saca nomás! ¡Uf! 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 ¡¡¡¡DOS MILLONES, guys!! Ya te tengo dos millones No, tú no Y se va a azúcar ¡Oiga, no pongas música! Tomas, todo, más... Todo ha salido, ha salido de maravilla ¡Oh, you fucking shit! Y compra Sydney Dale, cae en chip Otra madre No cuesta cuando dirás, tienes que vender algo Vendo Osaka Puedes vender Vendo todo NOOO Osaka NO Osaka te va a dar riqueza si la ven Si la ven Y caigo en Chicago, tu tío. ¡Bancarrota! ¡No, bancarrota! ¡Puta, maniste! ¡Dobble! ¡Uy! Eres tú contra el bot de Link. ¿Quién gana? A ver... Rinde a una ciudad a cualquier oponente recientemente. ¿Cómo? ¿Qué? O sea... A ver, voy a darle a una que no tenga mucho valor. Dale, Milán. ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Uf! ¡Uf! ¡Casi le doy a las vegas! ¡Casi le doy a las vegas! ¡No! ¡Takey, quey! ¡Dame lo, perro! ¡Uh! ¡Claro! Ahora sí. ¡Tengo monopolio! ¡Uf! ¡Double! ¡Paris justo en su casa! ¡Qué huevo! ¡Vale! ¡Ay, la aumenta el maldito! ¡Va a caer! ¡No! O sea, de todas las pruebas que tengo, cae en Madrid, y la va a comprar. ¡No! ¡Oh, no mames! ¡No hay plata! ¡Ve! ¡Ven! ¡Ven, cocha tu vida! ¡Tokio! ¡Uy! ¡Uf! ¡Uf! ¿A dónde voy yo? ¡Ah! ¡I que hay las pruebas que no tengo! Va a comprar No, que coyo No, 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 no va a aumentar No va a aumentar Cuál aumentó, cuál aumentó ¡Aumentó! ¡4 millones! Ya me valió, verga ¡Dame la perro! ¡Ah, la vas a recuperar! ¡Bien! ¡Uf! Ya gané, chicos, ya gané ¡No! Va a petecerla ¡Petegé a Pérez! ¡No! ¡Valí, verga! Si caigo en Pérez, valí doble, verga Si caigo en Pérez, valí, verga ¡Driple, verga! ¡Berlín! Ya, ahí se pone toda mi inversión Si no cae en... ¡Wey, cae en su casa! ¡Yo me cae en todo! O sea, ahí tengo mil casas ¿Sabes qué puede caer? ¡Cae en su casa! Ahí cayó, ahí cayó Sí ¿Y quién ya perdió? Alan Yo ya perdió Bendí toda mi casa Uy, bien, concha subida Uy Ahora vamos a incrementar Que tenga más valor Incrementa Las Vegas Uy, cuatro millones Yo, nuestro ¡Dios mío! ¡Yek, de Nueva York! ¡Bien, concha subida! ¡Uuuh! ¿Por qué no caes en Las Vegas, hijo? ¡Uuuh! ¡Uf, men! ¡Uf, uf, uf, uf! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Siete! No hay que parir Ah bueno, mejor tarifa que nada Me instalaron la fibra óptica y ya Tengo mejor inter... Ay chevere Yo estoy aquí destrozando a todos En el monopueble ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Que qué hace el rechazo? Ya voy, ya voy A huevo Porque le digo que estamos grabando Hace 30 minutos No mames, yo quería salir wey A ver, graba esto ¿Y QUIERES SU PUTO? A ver, graba esto A ver, graba esto porfavor Le quiero mandar saludos a alguien Se sigue grabando Me quiero mandar un saludo A mi casa En mi local 1-2-2 Ooooo Ta mal Si o si cae en mis propiedades Si o si cae en una No, me compro Dubai Hijo de tu puta madre Y CAJO EN DUBAI Si Si, pero Si, pero Si, pero No, porque no lo compreses No, no lo puedo comprar No, no lo puedo comprar Jajaja 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 Estoy ganando Tokio, Tokio, Tokio Ooooo Algo asi Vendio, que vendio? Dubai, te la puedes comprar? Vendio Hong Kong, no Ven, Dubai, ven que no No Ya, tienes que ir a un punto No, no Si pierdes contra el bot Te juro que Ya, no hay Sinceramente, ya hay No No, de hecho Va ganando Ta mali Ta mali Nooo Ta mali Pinche bot sortudo Ve che concha su gider Jaja No podras caer 1 hito mas algodon Oh Giesu Off Mi carajo Dale oke cae en chipre voy a dubai chicos me voy a dubai bien compralo monopoli o no 200 mil 10 millones de ganas de una copa me ganaste una copa de whisky y me gaste me gané 10 millones y mira y te ganaste una copa de whisky voy a tomar de captura ahora sí y con eso calvita y